Yo salí de Deserril pa' Valle de Umbar Llegué a la pensión de Ocaña buscando a María Yo salí de Deserril pa' Valle de Umbar Llegué a la pensión de Ocaña buscando a María Tristeza grande me dio el tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía Tristeza grande me dio el tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía No volverá, no volverá, no volverá Nunca vendrá Y los que sí saben son Emilio Núñez y Néstor Puesto en la sabana ¡Vamos, Emerson Sala! ¡Vamos, Emerson Sala! ¡Con esta gorra, Valle de Umbar! ¡Uy! Y lo gozan Mi compadre Smecantillo Y Adelso Ternera Esos son los míos Pero le robé una carta a un amigo mío Te esperó Manuel Quesada donde estoy yo ¡Ay, hombre! ¡Pobre tigre! Pero le robé una carta a un amigo mío Te esperó Manuel Quesada donde estoy yo Y dicen que fue Quique que se la quitó Y se la llevó pa'l pueblo y no la traió Me dicen que fue Quique que se la robó Y se la llevó pa'l pueblo y no la traió No la traerá No la traerá No la traerá Compadre Carlos Piedredo E Ismael Pulesio El famoso Pule Para el Ponte Gutiérrez Y mi compadre dice ¡Ombi! No sé qué me ha sucedido que no me acomodo Se me ha dado por caminar la de dicha mía No sé qué me ha sucedido que no me acomodo Se me ha dado por caminar la de dicha mía Esto me da sentimiento pero no lloro Que el tigre viva esperando su mona linda Esto me da sentimiento pero no lloro Que el tigre viva esperando su mona linda Que no vendrá Que no vendrá Que no vendrá Y no volverá Quizás, tigre, quizás Doctor Peter J. Estade Mi hermanito Yo, 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 yo No me acomodo No me acomodo Mi hermanito Y no volverá Mi hermanito Mi hermanito Y yo, yo, yo Lo que vosotros Y yo, yo, yo Mi hermanito Mi hermanito Yo, yo, yo